Como ya es costumbre, TV Azteca y Televisa compartirán los derechos de transmisión de la final de la apertura 2018 entre América y Cruz Azul. Fútbol América humilla 6-1 a Pumas y está en la final de la apertura 2018. Ambas televisoras mantienen una rivalidad histórica por el rating, por lo que en esta ocasión no será diferente, teniendo en cuenta el atractivo de la final al estar presentes dos de los equipos más populares del país. Tweet, TV Azteca Final Amecaz. La televisora de la Jusco anunció la decisión a través de un video difundido en sus redes sociales. Punto. De inmediato, Cristian Martinoli, Luis García y Carlos Guerrero hicieron eco del mensaje. ¿Quién se llevará el clásico? Fútbol por fin. La máquina regresa a una final al vencer 1-0 a Monterrey. Fútbol River le gana a Boca también en memes. Fútbol Cruz Azul sufre siempre para remontar el Liguilla.